Ah bueno, pero espérame, empezaba ya a haber dinero. Sí, ya traía dinero en la bolsa. Porque dejó de ser un hobby, para poder ser un trabajo, y ya más remunerado. Exactamente. Eran socios todos, por igual. Éramos socios. Por igual. Por igual. O sea, si ganaban 10 pesos se dividían. Se dividían entre tantos y ganamos tanto. Y luego llegó el maldito dinero con esta canción. Sí. Que es el causante de todos los truenes, de todos los grupos, de todo el dinero. Y entonces ya no hubo acuerdo ahí, que aquel quiso que yo soy el dueño, y que el otro, y empezamos a... O sea, uno de ellos dijo, ¿saben que yo soy el dueño del grupo? ¿Cuánto tiempo trabajaron así como sociedad? Como tres años. ¿Qué otro? Bueno, no, ok. ¿Cuántos discos más, te acuerdas? Hasta el quinto. Hasta el quinto disco. O sea, oye, no es posible que si nos ganamos 10 pesos y somos cuatro, pues son dos cincuenta para cada quien. Y cuando no había, pues a comer papitas con una coca porque no había más, o una pieza de pan, un plátano y una coca. Eso comíamos. Eso comíamos. Cuando no había, todos parejos. Y ahora, ¿qué hay? Pues nada más tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, éramos un grupo. Tú nada más tocas la guitarra, yo canto y el otro toca el bajo. Somos un grupo. Yo no puedo hacer las cosas yo solo y tú menos. Tú tienes que tener un equipo. Tú sabes de equipo, ¿verdad? Tienes que tener tu equipo aceitadito, pero no lo puedes hacer tú todo tú solo. Y luego pretender que todo es gracias a ti, pues ¿cómo? Y ahí fue la diferencia. Ahí fue la diferencia. ¿Él se sale del grupo o lo sacan? Hubo, pues hubo una pelea, y no pelea, trancasos, pero una discusión, ahí me voy, pues vete, Dios que te vaya bien, bye. Allá en Guanajuato. Ah, sí, tengo la fecha precisamente. No, la fecha no la sé yo. No, yo sí me la sé, pero ahorita te la digo, pero no te entiendo. Fue el último, fue el 21 de noviembre del 85 en Valle de Santiago, Guanajuato. Ese día, ¿qué pasó exactamente? ¿Tocaron? No, íbamos a tocar en la noche. Ya habíamos tocado. Era un baile. Era un baile. Habíamos tocado la noche anterior, y a ver, irbas el fin de semana, viene el sábado y domingo. Y habíamos tocado el viernes y el sábado. Iban a tocar el domingo ahí, y se hizo la discusión, y que ya me voy, que voy a parar el grupo, y ya se sentía dueño del grupo. Como si él hubiera hecho solo. Y él nada más tocaba la guitarra. La guitarra. O sea, no hacía nada más administración o algo del grupo. Y mal. ¿La guitarra es qué? Y mal. Bueno, no, no, no. Él siempre tuvo su toque. ¿Para qué? Él tenía algo con la guitarra. A ver. Discuten. Que nomás estoy hablando yo. Sí, ahí voy. Discuten. No se sube él. No se viene. Nos deja, se va. Se viene para acá para hacer algo. Y nosotros tocamos ese domingo sin guitarra. O las que podía, las agarraba yo y ya. ¿Y la gente no preguntó dónde está el pollo o algo? No. No, no. Y después vino la época en que se dividió la cosa. Que fue Pegaso de Emilio. Y Pegaso del Pollo. Y Pegaso del Pollo. Él por un lado, yo por el otro. Pues tú haz tu, yo. Pero contigo se quedó todo el cuadro. Se quedó todo el cuadro. Se quedó todo el cuadro.